Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con este tema tan escabroso y este tema tan controversial como vieron ayer en nuestro programa, justo cuando estábamos al aire, llegó el libro de Anabel Hernández, de esta escritora que ha lanzado un nuevo libro que habla otra vez de las mujeres relacionadas con el narco, las mujeres del mundo del espectáculo que se relacionan con el narcotráfico. Esta es la portada, es un libro en donde la fuente es una mujer que se convirtió en la sombra de Arturo Beltrán Leiva durante muchos años y le supo todos sus secretos y le supo todo lo que había detrás de negociaciones políticas, de todos sus caprichos. El libro te habla mucho de que era un hombre caprichoso y era un hombre que decía esta mujer la deseo y esta mujer la quiero. Pero que le tenía pavor a la esposa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero él se obsesionaba mucho con actrices, con modelos, porque las veía en Playboy, las veía en las revistas o las veía en la televisión y se obsesionaba con ellas y las deseaba. Y esta mujer que se hace llamar Celeste en el libro, que supongo que es el nombre ficticio, es quien va revelando, ¿no? Cuáles caprichos se cumplieron, cuáles no, cómo eran sus relaciones personales, etcétera. Por ejemplo, antes de entrar a la cuestión de las mujeres, por ejemplo, se habla de la relación que tenía amistosa con Joan Sebastián y cómo un día le hablan a Beltrán Leiva y le dicen, oye, mataron a Joan Sebastián y él se queda mudo y se queda muy impactado por la noticia y de repente empieza a moverse y de repente le dicen, no, 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 no mataron a Joan Sebastián, mataron a su hijo, ¿ok? Y entonces dice, comuníquenme con él. Y ahí ella se da cuenta que la que está narrando, la que le está platicando la historia a Anabela Hernández, pues se da cuenta que Joan es una persona muy cercana a Beltrán Leiva, ¿no? Que eran compadres, eran amigos muy cercanos. Y ella escucha esa conversación que tiene con Joan, donde Joan, pues, obviamente estaba impactadísimo por lo que acababa de suceder. Es una conversación corta. Trigo, fue el primero. Trigo. Es una conversación, es una conversación muy corta con Joan porque Joan estaba en shock. Evidentemente estaba en shock. Esa es una de las anécdotas que se van contando porque no solamente se cuentan las relaciones en la intimidad sexuales, etcétera, que tuvo con mujeres del espectáculo, sino también tenía muchos amigos, ¿no? Entre ellos Joan y Sebastián. Luego, por supuesto, hay un capítulo entero que se dedica a las lavanderas. Y a mí me llama mucho la atención esto de las lavanderas porque ya hemos escuchado la versión de la lavandera que está viva de Carla Panini. Carla Panini lo niega. Ahorita ponían en el chat, claro, Alexito, pues lo van a negar. Pues sí, claro, pero para eso estamos aquí también, para dar las dos versiones, para escuchar las dos versiones y más adelante vamos a plantear todo. Aquí te voy a contar, en esta primera parte de la reseña, te voy a contar lo que dice el libro, ¿ok? Entonces, en el caso de Carla Panini y Carla Luna, pues a las dos las vinculan con Beltrán Leiva. A las dos dicen que tenían relaciones íntimas con él, pero que en el caso de Panini no le gustaba tanto y le daba flojera. Era una mujer que le daba flojera. En el caso de Carla Luna se volvió una gran amiga. Una amiga que, de alguna manera, pues lavaba dinero porque compraba propiedades. O sea, así que el nombre le quedaba, ¿no? Le compraba propiedades. Y entonces ella sí movió, según cuenta el libro, Carla Luna sí movió millones de dólares por órdenes de Beltrán Leiva. Porque, además, Beltrán Leiva le tenía un cariño muy especial. Además de que Carla Luna, aparentemente, lo que le decía es que tenía un marido irresponsable y flojo. ¿Entiéndase? Américo Garza. Y en el caso de Carla Panini hablan de uno o dos encuentros íntimos solamente. Y que eso era un poco de lo que le molestaba a Carla Panini de Carla Luna. La relación que pudiera tener amistosa de un hombre poderoso y un hombre con un poder económico muy grande, ¿no? Porque era un hombre muy rico, hablando de dinero. Bueno, entonces, eso es lo que cuenta. Luego, por la parte de Galilea, vuelve a ser mencionada como lo fue en el anterior libro. Aquí dan más detalles. Aquí hablan de que a Beltrán Leiva le gustaban las mujeres morenas. O sea, por eso no le gustaban mucho las mujeres blancas, ni le gustaban las morenazas, ¿no? Pues ahí van dos morenas y una güera, la Panini es güera, por eso no le gustaban. Exactamente. Entonces, en el caso de Galilea, pues le gustaba muchísimo. Hablan de cómo la que narran, Celeste, dice que la conoció por primera vez cuando estaba en los festivales Acapulco. Ella la vio por primera vez en un festival Acapulco, así como muy de bajo perfil. Como una Galilea que estaba en una mesa un poco ahí aislada, sin tanto que ahí, en esa noche, la que tenía toda la atención era Patricia Navidad, con el recodo. Estaba en una mesa con el recodo. Y en el caso de Galilea, pues no. Cuando la vuelve a ver es cuando ya había ganado Big Brother, VIP, cuando estaba en el programa de Vida TV. Esta primera parte de la fama de Galilea, ¿no? Y habla, pues, de que la relación con Beltrán Leiva sí fue duradera. Y que el entorno de Beltrán Leiva no la veía con tan buenos ojos, la rechazaban, consideraban que era oportunista. Y ahí va un secreto que hasta el momento no sabíamos. Hemos visto, y nosotros aquí en el programa hemos comentado, los enfrentamientos o las habladas que se han echado Lili Brillanti, sobre todo a Galilea. Diciendo que cuando trabajaban juntas en Vida TV, Galilea un día amenazó con golpearla. ¿Te acuerdas de esa declaración? No, exactamente, pero sí me recuerdo el pleito. Sí, entonces en el libro dicen que porque Lili Brillanti también era de las que llegó a tener intimidad con Beltrán Leiva. O sea que según Anabel Hernández el pleito venía desde antes. Sí. Y no precisamente por la televisión. Correcto. Era por la relación con Beltrán Leiva porque también Lili Brillanti no era de las favoritas, digámoslo así, para Beltrán Leiva. No fue una relación duradera y su entorno particularmente le decía, esta mujer no, esta mujer quiere embarazarse, o sea Lili Brillanti, quiere embarazarse, quiere atarte, quiere asegurar su futuro, aléjate de ella. Y a partir de ahí es donde Galilea y Lili Brillanti es donde empiezan a tener una mala relación. Eso es lo que dice el libro. Todo esto es el libro de Anabel Hernández, ¿no? Pero obviamente vuelve a ser mencionada Ninel Conde. Ninel Conde vuelve a ser mencionada y además se aclara dentro del libro de que Ninel sí demandó a Anabel Hernández y la tiene demandada. Pero que según Anabel van ganando ellos, va ganando la editorial y va ganando ella como periodista. Pero era lo que el otro día nos preguntábamos, si la habían demandado o no, o si todo había sido como palabras en el aire, ¿no? En este caso sí, sí parece que Ninel Conde demandó a Anabel Hernández por ese primer libro y bueno, pues ahora tendrá doble motivo porque la vuelve a mencionar, ¿no? Este, no le bastó con un libro, ahora va con el segundo, entonces creo que Ninel ha de estar muy furiosa. Y en ese segundo libro... Y creo que a Anabel le valió la primera demanda porque si no la hubiera demanda, no la hubiera mencionada. Es muy valiente, ¿no? Anabel Hernández es una mujer muy valiente. Y bueno, pues en este segundo libro da más detalles de lo que fue también un vínculo por un tiempo con Beltrán Leiva. Habla de que al principio, la primera vez, no se pudo concretar la intimidad. Habla de cosas ya muy a detalle, ¿no? De cómo era el trato, cómo las convencían, cómo les ofrecían estos miles y miles de dólares, ¿no? Cómo entraban a una bodega porque él tenía mucho dinero en efectivo ahí en una bodega dentro de su propia casa. Entonces iba y les decía, vente para pagarte. Y ahí les pagaba los 30 mil, 20 mil, 10 mil, lo que hubieran cobrado, ¿no? Y bueno, a mí de las que más me sorprendió en la narración del libro, pues fue Pati Navidad. Porque a Pati Navidad la mencionan durante varios momentos del libro. Y uno de los momentos más fuertes en los que mencionan es donde esta mujer, que es la fuente, es la narradora de alguna manera de esta historia hacia Anabel Hernández Celeste, dice que ella un día visitó a un ejecutivo de Televisa. Ese ejecutivo de Televisa le mostró un catálogo, como el que tanto se ha mencionado, de diferentes actrices y conductoras que podían fungir como acompañantes. Y la más cara del catálogo era Pati Navidad. Costaba 700 mil pesos el que fungiera como acompañante de alguna persona. Ella lo que dice, y eso también hay que comentarlo porque lo dice muy claro en el libro, ella no accede a pagar esas cantidades porque no había una confirmación si la persona, si la mujer famosa iba o no a aceptar intimidad. Y eso era lo que a ellos les interesaba. A ellos no les interesaba una compañía, les interesaba la intimidad con la famosa. Entonces ella no sabe si esa tarifa incluía o ya estando ahí había una renegociación para poder decir, ok, te pago tanto porque sí vayas a la recámara con Beltrán. Entonces, pero ahí lo fuerte pues es la confirmación de la existencia de un catálogo, ¿no? Porque ella fue a las instalaciones de Televisa San Ángel, ¿ok? Ella fue a las instalaciones. Bueno, por otro lado, a Pati la vuelven a mencionar como en una noche. Mencionan a algunas socialites, ¿ok? Algunas socialites les mencionan y que esas socialites ayudaban en las fiestas a convencerlas, a algunas famosas. En esa ocasión, Pati Navidad estaba con Dulce, Dulce la cantante, la de tu muñeca, ¿no? Sí. Y entonces estaban ahí en fiesta y estaba Pepillo, ¿ok? Origel. Ajá. Que se cuidaban mucho de que Pepillo o algunas otras personas no escucharan las propuestas. Porque... Las propuestas. La oreja. Exacto. Que no escucharan nada porque podía desatarse un gran chisme. Claro. Y eso a ellos no les convenía. O sea, eso no... Ni a ella. No, no, no. Entonces le dicen a Pati Navidad que si va a cantarle al tío de ella que no sé qué, que le van a pagar 30 mil dólares. Por en ese momento ir a darle serenata, era madrugada, ir a darle serenata a ese hombre. Dulce le dice, no vayas. O sea, ¿cómo te atreves a ir sin saber a quién le vas a dar serenata? Pues sí, 30 mil dólares. Pero 30 mil dólares fueron como muy tentadores. Además de que dice que Pati Navidad ya andaba muy alegre. Andaba, pues, bebida. Entonada. Exacto. Y entonces va, le canta a la persona. Dice que todos los que lo rodeaban, sus guaruras, sus trabajadores, todos, estaban infartados y decían, ¿cómo se atreve a venir a despertar al patrón? Pero ella decía, es que ella sabía que a Pati le gustaba. Entonces, ella por eso se atreve a llevarla, porque sabía que había una atracción y que le estaba llevando un regalo. En el libro se narra que cuando ya le van a pagar, que cantó cinco canciones, que cuando ya le van a pagar los 30 mil dólares, no se los paga. No. No. Y le dice que regrese al siguiente día y le paga el doble. Ah. Y Pati Navidad, muy segura, muy entrona, le dijo, oiga, yo soy de Sinaloa. A mí me dijeron que me iban a pagar. Ajá. Y yo soy de Sinaloa y yo conozco a comandantes. Y le dijo él, pues sí, yo también. También, también soy de Sinaloa y también conozco. Yo les pago, dijo él. Exacto. Es lo que dice la que narra, dice, pues todos estaban en la nómina. Ajá. Todos estaban en la nómina total, que dice que Pati con una fortaleza, aparte Pati llevaba guaruras. Ajá. Pati tenía seguridad de ella. Ajá. Este, y ya pues salió muy, muy ecuánime, muy, o sea, como que lo que dice ella es que Pati estaba como acostumbrada. O sea, se sentía como que no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. Porque se vio una seguridad que no tenían muchas. ¿Me pagan o me pagan? Dijo Pati. Entonces, que, y ya en el, es que te digo que varias veces la mencionan en el libro. Entonces, ya en el libro la mencionan de que supuestamente había tenido una, una relación con un futbolista que luego se convirtió en narco de Sinaloa. Ajá. Ajá. Y que esa fue una relación larga que tuvo Pati Navidad y que tal vez de esa persona, a esa persona se refería o justamente con esa persona conoció gente poderosa. Así que eso es lo que se dice en el libro. La defensa y todo lo que han estado aclarando y cómo ellas cuentan estas historias, te las voy a contar en un momento más. Claro, también nos falta Raquel Vigorra. Raquel Vigorra también se menciona. Y ahí se vuelve a mencionar a Pepillo como director de TV y novelas. Y lo aclaran. Pepillo Origel no sabía que el dueño en ese momento de un lugar que se volvió muy popular en la Avenida de los Insurgentes en Ciudad de México era, 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 era de dinero ilícito. Ajá. Que Pepillo no lo sabía. Lo aclaran así, bien, con todas sus letras. Así que Pepillo no lo sabía, ellos no tenían la menor idea quién estaba detrás de este lugar. Se hacían muchas fiestas para TV Notas. Por ejemplo, dicen que Raúl Sandoval una vez fue a una de estas fiestas y tenía que tomarse unas fotos con una pistola. Y Raúl no sabía, no sabía cómo agarrar la pistola. Y entonces el que estaba ahí detrás dijo, préstenle la mía que tenía diamantes y que no sé qué. Y le dijeron cómo podía, cómo tenía que posar con una pistola y cómo la tenía que agarrar. O sea, Raúl lo desconocía y todos los que estaban ahí, a excepción, la única que sí sabía, según dice el libro, era Raquel Vigorra. O sea, Raquel Vigorra sí sabía que el tamalito, que además dicen ahí que tenía un vínculo sentimental con ella, era pues el que administraba toda esta cuestión ilegal. Entonces que Raquel sí lo sabía y que tenía relación con su hermana y todo y que cuando ella cuidaba mucho que eso no se llegara a filtrar. O sea, que nunca la vincularan con él, a pesar de que fue una relación de mucho tiempo. Bueno, pues ¿crees que Anabel Hernández es una mentirosa? Dice la encuesta de hoy, 76% dice que no, más de 2.000 votos. 24% dice que sí. Entonces aquí yo sé que ya han dado muchas reseñas en diferentes lugares, pero bueno, esto nos toca a nosotros, ¿no? A nuestra audiencia le teníamos que decir las cosas como lo leímos, ¿no? Aparte, pues sabemos que mucha gente o no va a leer el libro, etcétera, entonces tratamos de darles como un resumen de lo que se mencionan a estas figuras del mundo del entretenimiento y su vínculo con el narcotráfico. ¿Cómo ves? Segundo libro, segundo, no tiene tanta, tanta escándalo hasta ahorita como el primero, con Galilea sobre todo, ¿no? Galilea y Ninel, pero bueno, va empezando. Claro, ahorita vamos a ir con las respuestas de ellas, exacto, la réplica que corresponde porque se les está mencionando y ellas están aclarándolo y ellas están dando sus versiones a lo que nos corresponde a nosotros es darles también ese micrófono, ¿no? Exacto, y como dice la portada, las famosas responden. Sí, bueno, sí, sí, sí. Les recuerdo que como siempre también estamos disponibles para que ustedes envíen Super Chat. Es una opción que da la plataforma para que ustedes puedan enviarnos ese donativo. Rompan el silencio los que nos ven en Facebook, que les gusta que subamos porque ya subimos los dos programas completos en Facebook. Ya hacemos la unión y ya es un programa de una hora y media. Sí. Entonces la gente de Facebook está flipando porque ya le subimos todo el programa. ¿A poco? Sí, y pueden enviarnos estrellitas en Facebook, nos pueden enviar estrellitas. Exactamente. Que te queda muy bien la camisa, dice Luisillo. Gracias. ¿De dónde la con...? Ladrón de ladrón. Es American. American Eagle. Ajá. Eso. Ya. Oye, vamos con Raquel Vigorra. Ya desmintió anoche, dio una entrevista a los medios de comunicación desmintiendo por completo vínculos con el narco. Dice que no es cierto, que nada tenía que ver con el tamalito, que ella no sabía la procedencia. Ella dice, ella solamente pues cantaba en diferentes centros nocturnos y que ella no sabía quién la contrataba y que para nada. Ah, porque en el libro dicen que además el marido, ¿no? Su marido actual sabía muy bien esos vínculos. Pero ella dice que no es cierto, que es mentira. Ya salió a desmentirlo a través de una entrevista. All right. ¿Qué crees? ¿Cómo ves la respuesta? Pues es obvio que lo van a negar, ¿no? Yo pienso que lo niegan por varias razones. Una de ellas es la seguridad. O sea, al final del día relacionarse con ese círculo no es sencillo, ¿no? No, pues claro que no, porque hay otros bandos. Ajá. Sí, y además, pues también esto legalmente les puede traer un problema, ¿no? Cuando, cuando se hacen juicios o así, de que dicen, ah, pues que venga y hable, ¿no? O a Kate que la, que la nombraron allá como testigo o algo así. Pues te acuerdas que fue prácticamente perseguida, ¿no? Por la, por la justicia mexicana durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo creo que el principal razón de por qué lo niegan es porque, pues obviamente, muchas de las que sí estuvieron, no sé cuáles y cuáles no, pues estaban por dinero, no por amor, ¿no? Claro, claro. Bueno, por otro lado, Galilea Montijo escribió ayer una imagen, mira, puso una imagen del gimnasio. Y entonces, después de esa imagen del gimnasio, dice, después de luchar contra mis límites al hacer ejercicio, y solo quienes lo hacen saben a lo que me refiero, me detengo a pensar. He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico, y desde mis 11 años para ayudar a mi mamá. Por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es la lucha constante. Sigo sin entender lo que cuesta tener éxito, a lo que tú quieres llamarle éxito en la vida. Porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto, y estar rodeada de la gente que amo. Feliz noches. Gracias por leerme y estar siempre conmigo. Fin del tema. Ok. O sea, ella dice que no le debe nada a nadie, que todo ha sido por trabajo, y que puede mirar a la gente de frente. Esa es la versión, y es la explicación de Galilea Montijo. Luego, lo de las lavanderas, pues ya lo sabíamos, nada más que ayer volvió a dar otra conferencia a Carla Panini, ahora ya no un video, ya ves que el otro era un video en sus redes. Ahora fue una conferencia de prensa donde vuelve a desmentir, y donde vuelve a echarle la culpa a Carla Luna, ¿no? Sí, pero también dice que ya le habló a Anabel Hernández, que le mandó un mensaje de texto. Ajá. Y que Anabel le dijo, ay, por aquí lo tenía. Espérame, si quieres verte con lo de Pati, yo ahorita... A ver, y Pati Navidad fue contactada por Ponchote, por Poncho Martínez, que para su canal la contactó y le preguntó qué respuesta daba a lo que había dicho Anabel Hernández en su libro, que lo acabamos de comentar al inicio del programa. Si alguien no lo vio, al ratito que terminemos, regrésele, ¿no? Rewind, y ahí se va a escuchar usted exactamente lo que en el libro dice. Y Pati Navidad dice que esa noche sí existió, ¿ok? Esa noche donde a ella se le ofrece ir a cantarle a alguien, pero dice que se le dijo que esa persona estaba desahuciada, ¿ok? Que esa persona estaba desahuciada y que por eso ella accedió, ¿ok? A ir a cantarle. Ajá. Que por eso accedió a ir a cantarle, pero que la historia no es como la está contando Anabel Hernández. Anabel Hernández dice que no y, por otro lado, dijo que luego hablará más, o sea, con los medios de comunicación, hablará mucho más después, ¿no? Dice, ella fue invitada con engaños a cantarle a ese señor y que le pagarían muy bien, pero al llegar se dio cuenta quién era y que supuestamente después de cantarle la llevaron a una bodega grande en donde el Barbas le ofreció un dineral por estar con él, pero que ella no accedió, ¿ok? Este, y que tuvo mucho miedo, que la quería convencer en esta bodega, pero que no accedió y que después hablará detalladamente con los medios de comunicación. Esa fue la respuesta que Pati Navidad le dio a Ponchote. Oh. ¿Qué decías de Carla? Ah, de Carla, que recibió un mensaje, dice que nada debe, nada teme, hace algunas horas la señora me mandó un mensaje donde me dice que lea bien el libro y entonces, pues, se fue a leer otra vez el libro. Porque según Carla Panini, al decirle lee bien el libro, como que le estaba diciendo pues no te estoy incriminando, ¿no? El caso es que dice, primero dice más bien, aclara que la que tuvo una relación sentimental o sexual con esa persona fue Carla Luna y que tú primero leyeras el libro para que después de una manera más racional hicieras tus comentarios, como diciendo, más bien dando a entender que no habló de mi esposa ni de mí, eso lo dijo Américo. Leímos lo que nos corresponde a nosotros y efectivamente sí habla de nosotros. Mira, es en la página 227. Dice, fueron a ver a Arturo, estuvieron con él, se refiere a las lavanderas, pero la que era amiga de Arturo y se le dio dinero para mover y dinero fuerte fue a Carla Luna. Eso es textualmente, estoy leyendo el libro, ¿eh? Dice, ella sí recibió dinero para invertir en propiedades, era muy amiga suya. Me lo dijo él directamente en la casa de Zacatepec y me decía que era su amiga y que la ayudaba financieramente, que ella trabajaba mucho porque su esposo era muy flojo, que ella era muy linda persona. Él le dio ayuda porque creo que tenía un familiar enfermo antes de que a ella le diera cáncer, era una gran amiga de él. Él siempre decía vino fulana, pero siempre hacía diferencias y era su amiga porque empezaba a hablar bien de esa persona y me hacía notar inmediatamente que tenía ese afecto. Las lavanderas contaban chistes, fueron muy populares en su momento, no es mi estilo, pero andaban ahí. Él me dijo, aquí está, él me dijo que andaba con las dos, con la panini y con la luna, pero que la panini no le había gustado, entonces con ella fue solo como una vez o dos y ya, porque le daba flojera. En cambio, de Carla Luna dijo que era una gran mujer y que la ayudó muy bien económicamente. O sea, sí habló, que no diga que no. Sí, sí habló. Sí habló. Yo estoy leyendo, leyéndoles el libro textual, o sea, aquí lo tengo. Les acabo de leer esta parte porque aparte separé de dónde hablaba de cada quien y sí habla de de Carla Panini. Y de América. O sea, dice que sí, que andaba con las dos, pero que no le gustó y le hizo el feo después. O sea, dice que sí, 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 Gracias.